Redes sociales en nuestras vidas. Las redes sociales están en todos lados. Su auge empezó en la década del 2000. Desde ese momento comunicarse ya no sería igual. Ahora todos podemos conectarnos y unirnos por una causa que empezó al otro lado del mundo. Y cada día los usuarios de redes sociales aumentan, haciendo posible conectar a más personas. Pero no todo es positivo. Estar pendiente de las redes sociales puede llegar a ser adictivo. Tan solo Facebook tiene más de 600.000 intentos de hackeo al día. Por eso, no importa qué red social sea tu favorita, úsala con moderación. Solo incluye gente de confianza y diviértete.